¿Te apetece que cenemos fuera esta noche? Bueno, familia, hasta mañana. ¡Oh, no! No soporto la colonia que lleva ese gil***o. Aunque prefiero su olor a tu bilis. Por cierto, eso que dijiste esta mañana de que ser clásica me venía grande. ¿Sí? Pues a ti te viene grande. ¡El hambre! Hasta luego.